Mi nombre es Amman Sirius, de los Estados Unidos, de este gran centro de educación, Big Apple Center, y Shaolin Woodmaster, en esa gran compañía, Atomy. Ahora, debemos sentir que somos en la mejor compañía. Yo siempre he dicho a mis socios, Atomy no es la única compañía del mundo, no. No, no nos vamos a mentir, ¿por qué? Atomy no es la única, pero, hay un pero aquí, pero, es la mejor compañía del mundo. Y es la compañía de nuestros sueños. Así que si ustedes no tienen sueños, no va a ser la compañía de tu sueño, pero Atomy es la compañía de mi sueño. ¿Ok? Yo nací en Chipata. Hay ustedes dicen, ¿cómo Chipata? Este negro no, nací en Chipata. Sí, nací en Chipata, donde me gusta mucho la sopa de pata. Y mi líder del señor Rosenberg que está aquí, me invito a Chipata y dice, ¿qué es esto? Ese se llama sopa de pata. ¿Pata de qué? Yo no sé, pero, tomé esa sopa de pata, ¿cómo? ¿Ok? Nació en Haití, en una familia muy humilde, ¿sí? Muy pobre. Pero, yo tenía la idea, hacer algo diferente para cambiar la vida de mis padres. Continúo a estudiar, estudiar, gradué odontología en Haití, empiezo a trabajar. Mira, cuando tiene como un tutor, ¿sí? Piensa que, oye, soy odontólogo. Pero, el dinero, el dinero, no es el nombre, pero el dinero. Y estaba buscando, buscando. Yo fui a participar en una reunión en Santo Domingo, y encontré con un tipo, un hombre de color, ¿sí? Y sabe cuando uno, color negro, ¿sí? Vio a una persona de color blanco, y a mí nunca había algo así, ¿sí? Y yo dije, ay, primo, yo dije, ay, como esta. Y yo dije, bien, bien, y yo dije, ¿tu negocio, negocio? Y él dije, sí, mi tarjeta, dame, él me da su tarjeta, yo no hablaba español, dame su tarjeta de negocio. Y yo fui, regresé a la en Haití, y empecé a buscar, ¿qué es este negocio? Y aplica la niña, y el negocio, la compañía envió una carta para mí a buscar la visa. Y entré en los Estados Unidos. Mi papá dije, hey, no necesitamos niños que parecen a papá, no, 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 cuando llegue a los Estados Unidos, queda de trabajar. Y yo dije, ok, cuando llegue a los Estados Unidos, empecé a trabajar en cualquier cosa. No importa, yo tenía mi tutorodontología, yo, no, 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 no. Empecé a trabajar para construir algo, para ayudar a mi familia, ¿sí? Y un día yo estaba leyendo un libro, y el tipo dice, las personas exitosas saben que si uno no está ganando dinero cuando dormir, esa persona va a trabajar por dinero por toda la vida. Yo dije, ay, no, ¿qué pasó? Y yo, este momento, yo empecé a buscar cómo ganar dinero en línea. Y yo vi algo, la compañía de tus sueños. Así, alguien, yo no sé quién, ponele este en Google, de Atom, y clic en, wow, de Atom, yo llame. Oye, es una compañía de mercado y vender, que tiene productos, bra, bra, bra. Y yo, ok, ¿cómo escribe? Y él me dice, yo me voy a pasar el número de una persona que puede ayudarte. Yo llamé a la señora. Ni, Atom, nombre ni, feste ni ni, email, adres ni ni, Y la señora, plum, corta. Y yo dije, ¿qué pasó? Yo sé, muchos de ustedes aquí en esta reunión, deben saber cómo tienen la cosa muy clara. A veces, ese es un consejo, a veces la cosa no va a salir clara. Tú mismo necesitas buscar tu manera para aprenderla. Ok. Y la señora corta, yo dije, ¿qué pasó con esa señora? Me pregunté por mi nombre, mi, y después, después como cinco minutos, me llame de nuevo. ¿Dónde está la información? ¿Dónde está? ¿Nee? ¿Información, nene? Está hablando en coreano. Ay, ustedes no entendí. Ese fue coreano. Yo sé que muchos de ustedes, antes de inscribir en la compañía, esa persona tenía mucho problema con ustedes para darte los datos. Ese no vale nada. Solo darle los datos, inscribirse, no es nada. Y yo dije, ok, andé a los datos. Y ella me invité a una reunión, en un viernes. Y ella, empieza a hablar. ¡Ah, tú mien, eh! ¡Big business, chukumane! Y ella, habla, habla en coreano. Y yo sentarme así, mirando a ella. Y después de la reunión, tú sabes, ella me pregunté, ¿entendí? Y yo decía, mmm. Pero, yo no entendí nada. Así hoy, cada uno de ustedes en esa sala, abrir tus ojos, tus pensamientos para entender lo que nos vamos a decir, a compartir. Es que, tú no vas a aprender todo de esa compañía hoy mismo, no. Es un proceso. Escuchar, iba a procesar, iba a trabajar y construir tu futuro con esa gran compañía, ¿se llama cómo? Así es. El presidente, empecé esa compañía, dice, apreciar el espíritu. una empresa de mercadeo en red centrada en el consumidor. ¿Qué significa? Ustedes y yo no, no tenemos nada que hacer. La compañía misma tiene la obligación a buscar la excelencia ¿de qué? De los clientes. Solo que yo tengo que hacer, hacerme un cliente, un cliente, consumir los productos y empezar a introducir los productos a otras personas. Espero que ustedes entiendan mi español. Hoy, yo no creo. Muchas gracias. Ahora, me siento muy colombiano. Muy colombiano. ¿Ok? Así que, el presidente, Atomí tiene este camino. El presidente no es alguien que estaba pensando a crear algo pequeño. No, 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 no. Él tiene como un camino y dice, hey, yo estaba allá sufriendo, no podía comer, no tenía nada para proveer a su familia. Y él dice, yo me voy a construir algo que puede ayudar a todas otras personas que está en la misma manera, posición como yo, eso, ¿cómo? Exacto. Ustedes saben el español, yo no. Pero créeme, pero créeme, un día, un día que se llama el día de la verdad. todos nosotros aquí nos vamos a sentarnos allá en la misma, en el mismo, en la misma, en el mismo nivel a ganarnos ¿cuántos? 50 mil. 50 mil. Atomí, el presidente ya creando este sistema, él está como, hace como un viajado, él es como viajando muy lejos y dice, hey, yo tengo las experiencias y se me cae y yo empecé y no puede continuar, yo no, yo tenía problemas, pero ahora yo me voy a construir algo totalmente diferente. Una compañía, este no es mío, me presta el ESUS, es una compañía que es una compañía global, ¿cuántos de ustedes que está como visitando Corea? Corea, no mucho, casi nadie, pero cada uno de ustedes aquí tiene la oportunidad de tener un negocio global, ¿ustedes saben cómo que necesitan para construir un negocio global? Muchas cosas, mucho dinero también, yo no abro chino, yo tengo gente, una sola persona, consigue en Canadá y inscribía a un montón de gente en China, yo no sabía si yo tengo mis socios aquí en Bogotá, ese chino inscribía a otra persona y esa persona vive aquí en Bogotá, y dice ay no, ella mi socia es aquí, maestro diamante, yo no conocía a ella, no, pero yo tenía, yo tengo un negocio global sin saber nada, yo no hablaba español, cuando llegué en Cartagena a vender la pasta y dice ¿pasta? así empecé a vender la pasta en Cartagena ellos me llaman el negrito de la pasta tenemos tenemos un negocio global que tiene una las ventas globales de este negocio es de 2.2 mil millones de dólares algo que yo quiero que ustedes prestan atención aquí un negocio que es 2010 mira el crecimiento del negocio mira el crecimiento del negocio el negocio está creciendo ahora porque es muy duro para ustedes tomar esa decisión y decir hey en 2.2 mil millones de dólares cuánto dinero que yo quiero ganar el presidente la compañía ahora tiene el proyecto para entrar 1.5 billones 1.3 billones 1.5 billones de dólares yo no sé cómo dice eso en español pero ese es español ese es mucho dinero ahora la pregunta para ustedes cuántos dinero en este dinero esa ganancia que va a entrar en la compañía que tú quieres que entrar en tu cuenta bancaria esa decisión es suya es tu decisión no yo sé que yo me voy a trabajar muy duro como dice el presidente para que las ganancias que va a entrar en la compañía yo tengo mi dinero todos los bienes hoy es mi cumpleaños ustedes no sabían muchas gracias muchas gracias todos los viernes es mi cumpleaños todos los viernes y Natomi todas las semanas es su cumpleaños es su cumpleaños todas las semanas aquí en Colombia yo sé todos los martes es su cumpleaños vamos a celebrar todas las semanas vamos a crecer con esa gran compañía que tiene 16 millones de miembros globales porque es porque Atomi ofrece calidad absoluta y precio absoluto todas las personas dicen hey yo uso esa pasta no me voy a parar yo me voy a continuar ahora yo como distribuido si yo tengo un cliente que me llama y dice hey amor me gusta esa pasta voy a sentarme con esa persona y dice hey yo no tengo sola pasta yo tengo shampoo acondicionador bla 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 y cuando estoy presentando mi producto ese producto es espectacular ese es espectacular y ese que producto que no es espectacular todos son espectacular es exacto calidad absoluta y precio y el presidente dice por la calidad de nuestro producto no hay otras compañías que puede comparar no 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 hay compra si una compañía dice hey yo me voy a darle ese producto menos precios en poco tiempo esa compañía no va a estar en negocio no más por la calidad ok y Atomi tiene este producto ese es porque ustedes tienen esa energía esa mañana en serio este producto aquí tenía como como mantener su nivel el primer lugar de ventas en esta categoría de salud por siete años consecutivos y este producto no está aquí en Colombia todavía pero muchos de ustedes están usando ese producto buscar una otra manera para tener ese producto y muy pronto no sabemos cuándo y la compañía tampoco pero lo que sabemos es que muy pronto nos vamos a tener el producto es un proceso para tener los productos en la página de la compañía es tu negocio mis socios a veces me llaman y dicen hey ese producto se ha agotado es tu negocio buscarlo una manera de explicarlo a tus clientes es tu negocio no es el negocio de presidente el presidente crea el sistema para nosotros y este producto también mira como como soy muy hermoso no este producto mira mi piel antes hay siete años antes tú no podías ver mi piel pero ahora uno dice ay men un piel grafine un negrito grafine con este gran producto se llama Absolut y nuestra compañía tiene esa certificación de gestión centrada en el consumidor que es CCM en inglés primera primera empresa de ventas directas que tiene esa certificación no sentimos muy orgullosos está haciendo este negocio que es la única compañía en esta industria de mercadeo en red que tiene esa certificación y CCM ayuda al éxito de los miembros y a la confianza de los consumidores es que esa certificación muestra que Atomi está realmente buscando la excelencia de los clientes y vamos como ahora después de escuchar todo alguien puede hacer parte de esa compañía normalmente en mercadeo en red cuando uno invitarnos a participar en una reunión cuando la reunión termina la pregunta es cuántos para empezar y si es porque el presidente ha escribido esa frase Atomi reescribe la historia de las ventas directas redes del mercadeo redes del mercadeo si sin cuota de registro ni de mantenimiento sin sistema binario uno puede decir sistema binario pero cuántos niveles que yo me voy a pagar tenemos niveles ilimitados y acumulación ilimitada acumulación ilimitada significa tú tienes un millón de gente en el sistema la persona tiene 100 mil puntos todo de ustedes tiene 100 mil puntos es un sistema increíble y esa compañía se llama como Atomi y Atomi es un sistema global también tú tienes una persona en Brasil en los Estados Unidos y comprar un producto y tú tienes los mismos puntos en tu sistema ahora distribución balanceada significa cada uno de ustedes aquí no importa tu color de piel no importa tu nivel de educación no importa tú tienes plata no importa tú no tienes plata cada uno de ustedes toma la decisión hoy todos nosotros podemos sentarnos allá a ganar 50 mil dólares al mes 50 mil dólares al mes y ese no es solo algo que estamos diciendo hay hay mucha gente que está viviendo de esa compañía yo amansirius nací en Haití en una familia muy pobre yo puedo decir estoy viviendo de esa compañía por más de siete años encontré atomía el 3 de febrero 2016 después ocho meses yo dije no yo no me voy a trabajar como odontólogo no más tengo cinco cuatro especialidades ok y yo dije no yo me voy a construir mi sueño y es una realidad mira esa gente que están ganando mucho dinero con la compañía pero necesitamos conectarnos en el sistema la compañía crea ese sistema del éxito online en línea para que se conectarnos buscar no perder el tiempo gastar datos en tu teléfono para buscar alguien en Brasil o un gringo o algo así pero buscar la gente para conectar en el sistema en línea de Atomi para construir tu negocio el academia del éxito one day seminar conectar la gente en esas reuniones y puede ayudarles a construir ese gran negocio Atomi utilizará su cultura centrada en principios para liderar una cultura saludable de ventas de venta directa ok ustedes pueden leer eso todo está en la página de Atomi solo yo quiero ayudarles o recordarles que somos en la mejor es solo eso lo que estamos haciendo aquí el mes pasado teníamos una academia del éxito pero necesitamos conectarnos como humanos olvidarnos cosas ahora mañana se olviden y reunirnos de nuevo y aprendernos de nuevo y así es que nos vamos a continuar a hacerlo de nuevo de nuevo hasta que se hace parte de nuestro sistema ahora si tú estoy durmiendo y tú me 3.000 puntos en la izquierda 3.000 en la derecha ganar dinero así Atomi debe es el parte y el presidente no solo tiene la ganancia por su propio beneficio no él está ayudando a mucha gente él tiene esa fundación se llama compasión Corea el año 2000 2021 él estaba ayudando con mucha gente en toda parte del mundo en mi país Haití estaba uno de ellos estaba ayudando ahora qué significa cuando que ustedes aquí compran un producto la ganancia que entra en el sistema ayuda a una persona estás ayudando a uno sin saber significa continuar a comprar continuar a consumir los productos de Atomi muchísimas gracias de nuevo por estar aquí y estar aquí significa mucho para mí pero la pregunta qué significa para ustedes si significa mucho por la compañía pero para ustedes qué significa estar aquí estar aquí es algo muy importante y recuerda que el lema de nuestra compañía la filosofía de nuestra compañía es ayudar a otro buscar una otra manera para ayudar a los socios y tratar hacerlo de nuevo una vez más mañana dije yo me voy a hacerlo hablar con una persona más y construirlo y tú vas a ver tu vida va a cambiar totalmente con esa gran compañía como mi vida la vida de Vanessa nuestros líderes que están aquí y somos la el ejemplo para cada uno de ustedes que están aquí por la primera vez estaba amansirius muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en la cima muchas gracias